Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a dar una primera vista al Hub Multimedia USB-C de Belkin que tiene particularidades muy interesantes como por ejemplo da video en 4K, tiene la conectividad de 60W, llega hasta 5Gbps, lo cual es muchísimo y como pueden ver inclusive da la capacidad de conectar internet, o sea a través de un cable RJ45, memorias microSD, OSD, una serie de dispositivos diferentes del tradicional USB-A a USB-C, porque esto es lo que pasa en los laptops nuevos que la mayoría solo tienen conectividad USB-C, da la capacidad también de conectar una entrada de corriente e inclusive conectar HDMI, vamos a ver que hay dentro de la caja para mostrar la presentación y aquí está, así viene el Hub muy bien empacado, delicadamente puesto para que no se mueva en el transporte, aquí tenemos una primera vista al producto, fíjense, tienen la entrada USB-C para pasar corriente, el lector de tarjeta CCD, las entradas USB 3.0 HDMI, por aquí la entrada para cable de internet o RJ45 y la salida USB-C que es la que se conecta al laptop, realmente es muy interesante porque nos deja ampliar las opciones de conectividad en estos laptops como el MacBook Pro y otros nuevos que anteriormente solo traían dos puertos o muchas veces no traen las entradas a internet y demás que nos hacen tanta falta, aquí está un pequeño diagrama de cómo usarlo, fíjense, nos muestra que esta es la entrada que le da corriente para algunas aplicaciones sobre todo para pasar video y los convertidores, próximamente les estaremos contando un poco más cómo nos va con esta maravilla de Hub, que amplía la conectividad para todos aquellos que necesitan, por ejemplo, conectar una impresora, un mouse, llevar corriente a un dispositivo, porque muchas veces, por ejemplo, los MacBook Pro se pueden cargar de una manera externa por este tipo de dispositivos sin ocupar el puerto e inclusive se pueden conectar otras pantallas o las tradicionales memorias USB A que no se podrían llevar a funcionar en un laptop con USB C solamente. Muchas gracias y los esperamos en etcétera. punto serbés. punto serbés Gracias.